Esta es su casa. Bienvenidos a Casa Gaucho. Vamos a preparar una creche set. Es un postre francés que estaba a base hecho. Mantequilla, concha de limón, concha de naranja, le echamos cuatro gran manier y ya vamos a ver el proceso dentro de un ratico, ok. Se está diluyendo lo que es el azúcar, se está caramelizando, ¿no? Es una palabra exacta, ¿verdad? A ver, echamos un poquito de jugo de naranja, ¿ok? Esto quema, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Esto se deshace, poquito a poco, con el calocito. Búscame la botella de gran manier, querido. Y la botella de cuantro, vamos a hacerlo como es hoy. Porque ya gran manier a Venezuela casi no llega, entonces una botella de gran manier cuesta más que una botella de whisky. Aquí tienen ustedes el juguito de naranja diluido con azúcar, pero marca esa mesa para cuatro. Vamos a comer cuatro panquequitas, ¿ok? Aquí tenemos la panqueca, ¿ok? Vamos a comer una cada uno. Esto es buenísimo, querido. Vos sabés que nosotros, los argentinos, no somos lindos. Somos lo máximo, papá. Ahora viene aquí el truquito. Está un poquito de gran manier. Está muy caro. Un poquito de cuadro. Y esto lleva un toque de coñac. Nosotros vamos a poner el branding para darle un toque de sabor lindo. Mira, ya. Está flambeado, ¿ves? Para que vaya quemando el alcohol. Que vaya quemando el alcohol completamente. Se ve bonito, ¿verdad? Hijo, ponme aquí cuatro platicos. Esto va reduciendo. Y después queda un caramelo. Mira qué lindo, ¿viste? Está el pernillo en Francia. En París. Yo pago el francés, ¿me sí? Ponme aquí los platos. Ok. 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 Julio, rapidito. ¿Qué sale? Aquí está. Ponme la bolita de helado. Vamos a poner un poquito de caramelito por arriba. Ok. Uno. Un poquito. Ok. Un poquito. Otro. Epa, me falta uno. Ok. Ponle el otro perrito helado. Ok. ¿Señores? Bueno, ¿se acabó el show? Ya. T Gemeina T I B Yo T I B T I B La T I B Cada T T T T